¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad vamos a responder a una pregunta que es bastante frecuente a través de las redes y es el por qué los niños salen como beneficiarios del bono familiar de 600 soles. Este nuevo bono que ya ha comenzado a pagarse y de hecho ya hay personas que están recibiendo el depósito en sus cuentas bancarias. Lo que tienes que saber es que este bono es un bono que se entrega a la familia, se entrega al hogar. Es por eso que cuando tú digitas los datos del DNI de un niño y de hecho varias personas ya lo han hecho con sus propios hijos, ingresan y digitan los datos de sus hijos, de sus sobrinos y algún niño del hogar verifican que aparece que el hogar es beneficiario del bono. Les aparece el mismo mensaje que les muestra a todas las personas que van a ser beneficiarias de este bono y se les dice de la siguiente manera. Hola, aparece el nombre del niño, el DNI del niño igual que un adulto y le indica tu hogar recibirá el bono de 600 soles. Claramente hace referencia al hogar porque el bono es para la familia, no es una entrega de bono individual para un solo beneficiario, sino que este bono se hace para el hogar, para la familia, que puede estar comprendido por los padres, hijos, quizás abuelitos que también viven dentro de ese hogar. A veces hay más familiares dentro del mismo hogar, hablando del hogar. Entonces este bono, al ser entregado al hogar, todas las personas que conforman ese hogar, si es que ingresan a la plataforma de consulta, les va a indicar que son beneficiarios del bono, pero es un solo bono el que se va a pagar, sino que les muestra que el hogar va a ser beneficiario del bono porque hasta el momento no se está publicando quién es el responsable del cobro. Aunque a todos los integrantes del hogar les muestra que son beneficiarios del bono, más adelante, a partir del 26 de febrero, ya les va a mostrar quién es el responsable del cobro. No es que va a haber un bono para los niños, o que los niños van a recibir un bono aparte, sino que los niños, al ser parte de un hogar, si es que ingresan los datos de ellos, la plataforma te va a mostrar que su hogar también es beneficiario del bono. Ellos no van a cobrar el bono porque para cobrar el bono tienes que tener una cuenta bancaria, tienes que usar un aplicativo móvil como una billetera digital o afiliarte a la banca celular, o si es que no puedes ninguna de estas formas, vas a tener que ir a una agencia bancaria. Por lo tanto, los responsables del cobro siempre van a ser personas adultas que, al igual que los niños, conforman un hogar, y es por eso que te está mostrando este mensaje. Entonces, hay niños que les muestran que su hogar es beneficiario del bono porque ese hogar va a recibir el bono. Lo más probable es que uno de sus padres sean los responsables de cobrar este bono de 600 soles, y hay que esperar hasta el 26 de febrero, ingresar nuevamente, y allí ya va a mostrar quién es el responsable del cobro. Puede ser el papá, puede ser la mamá, porque el bono es para el hogar, pero aún faltaría esperar y ver quién es el responsable del cobro. Bueno, estimado amigo, quería dar esta respuesta porque hay muchas personas que se estaban preguntando por qué es que cuando ingresas datos o un DNI de un niño demuestra que su hogar también va a ser beneficiario del bono de 600 soles. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.